CARCOUR BASTANTE DIFÍCIL CON COSAS ORIGINALES CON 5 VEHICULOS EN LA PARTE MARCHA ATRÁS AHÍ HAY QUE DARLE RAPIDITO QUE ES MÁS FÁCIL XD POSO PELI IT MADRE MÍA CHICOS NUEVO SUPER CARCOUR DEL SEÑOR POSO PELI ESTA VEZ PONE QUE ES BASTANTE DIFÍCIL ASÍ QUE VAMOS A VER VAMOS A VER QUE TAL ESTOS SON LOS SUSCRITORES QUE VAN A PARTICIPAR EN ESTE SUPER CARCOUR Y COMO YA DIGO VAMOS A VER QUE TAL FLUOSCUT METACOUR 5 SÍ SEÑOR VAMOS A VER PORQUE NO ME CIE UN PELO ESTE SEÑOR Y VENES QUE TE PONE UNA SUPER CARRERILLA Y EN PLAN HOY NO HAGO HOY NO HAGO SPAM SPAM HOY NO HAGO SPAM XD JAJA NO TE PERO QUE UN PESHOMBRE Y SABEIS QUE EN MI CANAL SPAM ESTA PERMITIDO VAMOS PERFECTO OJO Y PARA BAJO A MÍ ME GUSTA ME GUSTA QUE DAIS SPAM BUENO NO ES QUE ME GUSTA VALE NO LO IDOLATRO PERO NO LO PROHÍBO TAMPOCO PORQUE ES LA ÚNICA MANERA QUE TENGO DE PODER AYUDAR ESTOS ANUNCIES EN MI CANAL YA QUE NO PUEDO ANUNCIARME YO POR VOSOTROS O sea NO PUEDO ANUNCIAROS YO A TODOS VOSOTROS PUES POR LO MENOS SI POR VOSOTROS OS QUEDEIS ANUNCIAR NO VOY A SER YO QUE OS IMPIDA MADRE MIA VAYA MIERDA DE SALTO GRACIAS A LA SEÑORITA ESTRELLA XFX Bueno SEÑORITA O SEÑORITO NO SE LO QUE SERÁ PERO ME CAGO EN EL O EN ELLA MIL AÑOS ESPERATE QUE VENO OTRA VEZ VALE NO PASA NADA EN REALIDAD ME JODIÓ EL SALTO VALE AHÍ ESTÁ HEMOS SIDO INTELIGENTES HEMOS DEJADO ACERERAR PARA DEJARLO PASAR Y AHORA PODER SALIR CON EL REBUFO SI VALE LO QUE PASA QUE BUENO NO VOY A LLEGAR MUCHO MÁS ALTO PERO AHÍ ESTÁ EL REBUFO VALE PERFECTO DIOS VALE BUENO POS AQUÍ HA PASADO UNA DESGRASIA BASTANTE DESGRASIADA MADRE MIA DE VERDAD ME QUEDO ENGANCHADO EN UN FRENO TÍO MALDITO KARMA MADRE MIA VENGA AHÍ ESTÁ AHÍ ¿QUÉ HAY QUE HACER AQUÍ TÍO? VALE ES POR AQUÍ ES POR AQUÍ ES POR AQUÍ ES POR AQUÍ QUE CASI LA LIO IBA A SALTAR MENOS MAL QUE ME HAN DADO POR FENAR Y ECHAR UN OJO PORQUE IBA A SALTAR IBA YA TODO CONVENCIÓ QUE HAYA QUE SALTAR VALE BIEN OK 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 JA PERFECTO Sigo yendo el cuarto AHORA MISMO VALE POR AQUÍ Y AHORA GIRAMOS HACIA LA IZQUIERDO IZQUIERDO VALE VOY EL 2 QUE NO SÉ PORQUE VOY EL 2 Y QUE HAY BUENOS 3 PERO UUAH QUE OS DEN PRINGADILIS VALE PERFECTO AHORA EL TEMA ESTÁ EN QUE HAY QUE LLEGAR SABES HASTA AHÍ Y ESTO VA A SER VA A SER LO CHUNGO GO 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 VALE DE MOMENTO ESTOY LIBRANDOME NO SÉ NI COMO DE CAERME AL VACÍO VALE VALE BIEN DE MOMENTO ME ESTOY LIBRANDO A VER SI PERFECTO SI NO NOS MOLESTAMOS NI YO A VOSOTROS NI VOSOTROS A MÍ CASI QUE ME GOR ¿SABES? LO QUE TE QUIERO DECIR Y TAL VALE HAY QUE SUBIR POR AQUÍ NOOOOO ME CAGO EN TODO MIL AÑOS PERO POR QUÉ ME HE CAIDO AHÍ SOY GILIPUYOS O QUÉ VALE ATRAVESAMOS MIERDA YA NO PUEDE ATRAVESAR MIERDA MIERDA PERDON 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 HA SIDO COMPLETAMENTE SIN QUERES PERO PASA HOMBRE QUE TAPO MADRE MIERDA TAPO ESTÁ COMPLICADO TÍO VALE POR AQUÍ EN REALIDAD NO SE COMO ME QUEDO AL FINAL TÍO LA LIÉ BASTANTE LIADA ENTRE LIADA HIZO URIADA HIZO URIADA VALE AHÍ TE LLEVAS A LA MIERDA QUE TE CAES WOW QUE ME CAEGO YO TAMBIÉN NO ME QUIERO CAER NO ME VA A CAER VALE POR AQUÍ GIVE YOUR CARBOLS NEGO VALE POR AQUÍ VALE Y AHORA ES LA SUBIDITA ESTA DE LAS NARICES QUE TIENE SU ARTE ¿SABES? TIENE SU ARTE SUBIR POR AQUÍ ¿SABES? WOW VALE PERFECTO NOS DEJAMOS CAER AHORA POR AQUÍ CREO QUE ALGUIEN HA PASADO DELANTE MÍA TÍO MÍRALO VA CUBA UN AUTOBUS TÍO ME CAGO EN TUDO PASÓ DELANTE MÍA AQUÍ ME HAGO OTRA VEZ SEGUNDO Y OTRA VEZ VA PRIMERO JOSEPO ME CAGO EN TUDO VALE POR AQUÍ OOOOOO VALE MENOS MAL VALE MENOS MAL QUE ESO NO ME HA FRENADO PORQUE CASI ME COMO TODAS LAS LUCE BUENO DE CHO ME LAS HE COMIDO PERO SON TRAS PALETAS ASÍ QUE NO HA PASADO NADA VALE POR AQUÍ A VER AHORA MADRE DE LA MORERMIÓN SABES O SEA COMO ME LA ESTOY JUGANDO VALE PERFECTO VOY AL PRIMERO SI NO LA CAGO GANO BUENO ESO DE QUE GANO SABES O SEA HAN FALTA MUCHA CARRERA PERO BUENO VOY AL PRIMERO NO TENGO QUE CAGARLA VALE GENIAL VALE Y ESTA ES LA PARTE MACHE ATRÁS QUE SEGÚN PONÍA HABÍA QUE HACERLO RAPIDITO QUE ERA MÁS FÁCIL VALE POR AQUÍ VALE ASÍ OH 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 GAREM OH GAREM OH GAREM OH GAREM GAREM VALE PRIMERA COMPLE COMPLE COMPLETA AIRE ESTA ES LA CHUNGA ESTA ES LA CHUNGA ESTA ES LA CHUNGA VALE A VER A VER A VER A VER A VER COMO LO PODEMOS HACER PORQUE LA HE CAGADO UN POCO DIOS MADRE MÍA VALE NO PODÍ NO PODÍO MANIOBRAR EGO MANIOBRAR UN POCO QUE HE SALIO DISPARADO hostia puta QUE HE SALIO DISPARADO madre del amor hermoso vale eso va a estar difícil eh eso va a estar complicado sobre todo la curva esa la curva esa va a estar jodida tío yo creo que hay que tirarse muchísimo antes de lo que uno se piensa hay que tirarse la curva muchísimo muchísimo antes porque si no va a estar jodido eh vale creo que ya vamos en recto si ya vamos en recto vale perfecto y ahora así que tengo que hacerlo de arriba para poder verlo mejor vaya pero ya os digo yo que esa curvita la de los amarillos del amarillo clarito del amarillo fuerte flipa esa curvita eh tiene su historia ahí hija de puta vale a ver para atrás poquito a poco vale no me paso no me he pasado vale me he pasado pero lo puedo corregir creo voy al límite vale 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 voy al puto límite tío vale vale a ver de momento voy bien creo que estoy igual que antes vale a ver lo que puedo hacer es intentar derrapar pero no está derrapando así que me voy a caer vale o sea tened en cuenta que me la voy a pegar ahí estamos y para atrás vale vale a ver el tema está en que no 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 que mierdas ha hecho la del péndulo tío ha hecho la del péndulo tío no otra vez joder tío que difícil es esa curva eh la tenía hecho mierda 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 solamente tenía que seguir acelerando tío como aquí ves ya está tenía que hacer esto un punto o sea no tenía más cago en todo mil millones de siglos tío entre siglos y siglos y es una mierda cabal a ver que rabia tío me da rabia porque encima el primero ya se lo ha pasado ¿sabes? vale porque y por ahí derrapación totilifica totilifica y para atrás va a ver si no la cagamos ahora venga en esta primera curva está claro que no la vamos a cagar venga aquí no ostras espérate que igual si ¿sabes? claro es que ponía no es que pasé lo rápido que es más fácil mientras no se me activen los turbos no 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 madre mía pero como soy tan malo en esto por dios se me da fatal hacer esto tío se me da fatal pues nada ya me ha adelantado otro se me da horriblemente mal hacer esa mierda marcha atrás tío es que es difícil la primera vez no se como la mierda he llegado de golpe hasta ahí ¿sabes? vale por aquí se me da muy muy mal tío puto autobús no puede haber puesto yo que sé otra cosa que no se cayeran cada tres segundos así que por aquí ya derrapamos otra vez y para atrás va creo que se ha caído el tercero o sea el que ahora va tercero vaya es que esto no es nada fácil tío vale el tema es que esta curva flipas o sea como la haces sin pegártela no 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 o sea es que no puedes tío ay por favor eh me estoy poniendo muy nervioso ¿cuántos intentos he hecho ya ahí tío? que rabia que mal que asco esa parte es odiosa eh espera 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 que me cuelo que parte más odiosa tío va va sube 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 no vale pues ya me está pudiendo la ansia también y esto no puede ser y esto no puede ser me está pudiendo la ansia y esto no puede ser a ver por aquí vale vale bien bueno bien bueno bien porque no me ha costado ¿sabes? pero esta en realidad no tiene ninguna puta dificultad ¿sabes? el tema es es lo que viene luego la marcha atrás de las narices tío me ha atragantado esta mierda aquí tío y me está jodiendo la carrera eh se me ha atragantado que flipas a ver one the moment ahí estamos vale perfecto y ahora encuadramos estas aquí atrás ya me he vuelto a quedar aquí tío vale déjalo quieto intenta subirlo es que no puedo subirlo tío y si giro se gira y si giro se pone a dos ruedas ¿sabes? vale a ver con mucha paciencia venga vale es que no no es que es que no puedo girar ¿sabes? o sea si giro se cae no puedo girar tío nada no puedo girar aquí es que ¿cómo mierda se pasa eso tío? ¿cómo mierda se pasa eso? que nada más que se le ha pasado el primero y no sabe ni cómo ¿cómo mierda se pasa eso tío? no me jodas a ver por aquí vale venga vamos por aquí vale que ascazo me da la parte esta de marcha atrás o sea mierda no 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 me lo podéis ni imaginar la rabia y el asco que me está dando la parte esa de la marcha atrás en serio por favor eso no lo pongáis más con autobuses gracias mierda que aquí hay uno no me he dado cuenta ay por favor que ascazo eh de verdad por lo menos un punto en medio o algo sabes que tengamos que hacer esto cada vez que tal porque es un mareo que cojones venga por aquí si es que me da raya porque no es difícil o sea no es nada complicado pero se me ha atragantado cuando se atraganta algo pues ahí lo llevas venga por aquí ahí estamos ni siquiera te he visto chavalín venga hasta luego vale por aquí a ver la primera que casi me bueno que me he pasado de hecho bastante además o sea que si no me caigo va a ser de milagritos milagritos la abuelita porque voy por el maldito límite en cuanto se caiga una rueda me he caído que lo sepáis vale es que o sea no da para maniobrar o sea no se si os dais cuenta pero es que no da para maniobrar si sigo tirando me voy a caer o sea es que si sigo girando me voy a caer no da para maniobrar tío tienes que estar así y como te salta el turbo ya te has matado sabes no por nada aquí está madre mía no no si me caeré es que con girar las ruedas el peso míralo es girar las ruedas y el autobús se mueve entero ya me contarás que mierdas hago o sea es que no puedo hacer nada ojo ya no me he pasado no me lo puedo creer o sea o me salgo o me derrape y me paso increíble no 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 madre del amor hermoso hay que desesperación más grande hay que desesperación más grande lo que me está dando esta carrera eh bueno esta parte de la carrera mejor dicho venga va para atrás ya está tío ya está joder lo que cuesta esto tío esa parte es lo peor que he hecho en años en serio eh lo más estresante que he hecho en años en serio madre del amor hermoso pero que madre mía y luego hay un montón más de camino me cago en todo pero mil millones de años a ver para atrás odio esto eh madre mía como lo odio venga la rueda en el límite ahí madre mía es que me voy a caer otra vez vale y como casi no derrapa sabes menos mal porque esto es tan pendiente un poco si no tampoco derraparía vale por aquí uff vale ahí está el punto espero hacer la última curva bien sabes derrapa vale derrapa derrapa vale ahí hay zonas en las que derrapa y zonas en las que no porque antes no me estaba derrapando vale como me caiga aquí me pego un tiro en un ojo chaval vale aquí no está derrapando ¿veis lo que os digo? le derrapa ahora sí a tomar por saco chaval ya era hora de que lo consiguiera uff me cago en todo mira y el que va tercero también lo está consiguiendo me cago en todo lo cagable del mundo en serio por favor que 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 por favor no pongáis el tuba que me quiero morir vale a ver por aquí en realidad hacer lo que queráis o sea a mi criterio que no que si os digo poner esto no lo pongáis no me hagáis caso tenéis que hacerlo con vosotros queráis yo os digo porque yo casi muero del ajo vale a ver pero más que nada por mi no por otra cosa vale vamos ahí está y ya está venga vamos ahora pasamos por aquí que obviamente cabemos bien ahí estamos nos transformamos en otro coche bien nos transformamos en otro carro chasca a tomar por saco vale echamos para atrás que no me he caído no se ni como pero bien vale damos una vuelta vale dios vale no lo había visto no lo había visto no lo había visto increíble a ver vamos damos una vuelta vale y hay que estar preparados porque ahí viene el siguiente turbo y es para allá vale perfecto aquí con cuidadito no vaya a ser que hay otro turbo lo hay vale madre mía esto es un jaleo que te cagas estas espirales porque se ponen como de lado tío vale hay otro no 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 que me quedo sin fuerza guas o sea no me he quedado sin fuerza de milagritos milagritos no bolitan vale a ver vamos a saltar no hay turbo vale no hay turbo porque hay que caer aquí abajo soy muy un golo muy un golo perdido vale pues nada parece que esto ya es un poquito más sencillo la parte de esa de marcha atrás será la jodida de verdad que no es que digo que esto sea fácil vale digo que es un pelín más sencillo o que parece al menos madre mía ahora iba bien pero me ha faltado fuerza jolines vamos a encarar bien esto y echamos carrería es que el problema es que no está encarado no reapareces encarado y es un poco jaleo por eso a ver a ver vale ahí estamos caemos perfecto y aquí vale que hay que hacer ahora o que hay que hacer ahora hay que ir por aquí como mierdas en serio en serio hay que ir por ahí a hacer esto que cojones o sea lo he hecho porque evidentemente no había otro camino pero nunca he hecho eso o sea me mola me mola que innovéis vale por aquí no sé si había innovado o no pero yo nunca había hecho eso así que para mí es una innovación vale por ahí estamos perfecto caemos bien y aquí está el siguiente punto perfecto vale queda otro coche por ahí bajo vale la bajadita esta que parece sencilla pero te puedes liar aquí que flipas madre mía o sea quien da una vuelta de campana en medio espacio uff madre mía vale no sé como estoy bajando sin matarme sin caerme al vacío vale vale perfecto joder esto parece fácil pero tiene su movida eh tiene su movida eh vale a ver a ver a ver haya paciencia vale a ver vale seguro que esta es la última y me voy a caer aquí exactamente tal cual lo digo tal cual sucede en la última me cago en todo pero mil años venga otra vez vamos que rabia en serio caerme en la última que no puede salir conmigo madre mía madre mía vale yo creo que si salto por aquí en la amarillo salto por lo rosa y consigo llegar pero tampoco lo voy a hacer sinceramente ostras 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 recupera no recupera te dije y si intentamos saltar directamente lo intentamos a ver que pasa o sea simplemente pues a ver que pasa no me han frenado ahora los frenos o sea no me han hecho el efecto los frenos vale hacemos la vuelta vemos la ahí está marcha atrás marcha atrás joder de verdad eh la mierda madre mía como esta cuesta abajo pues claro que asquilo de rampas madre mía las rampas ay por favor jajaja y ahora se me quedan todas las ruedas motrices tío que rabia a ver para abajo venga en serio o sea esto da un esquilo también ay es que madre mía en la amarilla siempre vuelco el coche tío oye pues la carrerita esta me está sacando un poquito de mis casillas sinceramente vale venga así venga no vuelques uff vale 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 joder las no las bajaditas de la muerte hija estiputa madre mía de verde están están reventándome las aspiraciones a ser segundo venga hasta luego ah no llego verdad no he llegado ni de broma a lo mejor no he llegado porque tenía que acelerar más quien sabe a ver vale por aquí uop vale uop vale joder joder oh vale oh vale joder tío o sea es complicadísimo tío oh vale vale la última que es más grande también dios vale uff por fin me cago en todo vale vamos con el coche sapo este asqueroso no rebotó jaja por qué me he pasado estas cosas a mí por qué me tiene que rebotar si yo no quería puede que hacerlo así donde se supone que rebota vale creo que es aquí donde rebota justo aquí ahí está continuamos perfecto y seguimos vale no sé qué hay que hacer aquí dios venga hasta luego hasta lobito no se hice mal no hice mal vale había que simplemente por bajar con tranquilidad ya está pito el pirulillo este dios 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 madre mía no sé cómo los estoy salvando de esa manera o sea no lo sé no preguntéis porque no vale hop y salteamos con caballito vale y dónde está la meta tío todavía falta todo esto flipas pensaba que ya estaba la meta aquí pero no aún no joder tío sube la rueda vale esto es jodido eh tienes que meter la rueda dentro todo el rato eh es más fácil hacerlo en moto que es una rueda vale cuidadito bueno si se come la rueda lo bueno es que lo puedes subir enseguida porque esto al estar en el círculo pues lo puedes subir en plan ya está ahí estamos espérate 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 sabes que se me ha bugado la rueda atrás y no quieres subir vale ya por aquí ahí está manteniendo una velocidad constante wow vale y con el motor sin hacer mucho ruido ahí es ay se me cae la rueda de ladrilla todo el rato es que es muy difícil tío vale let's go wow vale jolines vale queda otro todavía madre mía quedan dos más me cago en todo de rascar en la frente ya está continuamos vale vamos vale que aquí no me puedo caer que si me cae por aquí me da un parracus un parracus vale ahí lo llevas ahí lo llevas basilio vamos que me ahogo vamos basilio no vale dios 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 se me buguea tío en el cambio siempre ¿por qué? mira, mira, mira mira, mira mira, mira no puedo hacerlo subir vale pues ya me dirás que hacemos aquí ahora mismo menos mal ahí está menos mal que el marcha atrás ha funcionado si no me llego a quedar ahí y ha pillado y me toca reaparecer vale vamos por favor no te caigas por favor no te caigas aquí está aquí está la meta o sea, el punto, perdón perfecto, lo tengo lo tengo el punto sí lo tengo el punto vale, por aquí pasamos a los caminos estos los caminos del señor soy en escrutinios vale ahí está que imagino que habrá un turbo ahí que debería hacerlo marcha atrás pero no lo voy a hacer ahí vamos vamos no había turbo era así vale toca ya moto por fin bueno, en realidad la Hakuchou Drag que tampoco es que sea una moto hiper cómoda pero bueno va muy rápida va muy bien y eso también nos viene bien veo la meta ya ahí está ostras hay que hacer todo este video con esta moto para llegar a la meta bueno, pues se hace pues se hace ay, madre mía ya me caí pues se hace si hay que hacerlo pues se hace pero primero miniatura a ver si puedo hacer una miniatura guapa de la carrera en plan, yo que sé así en plan es que tampoco puedo sacar con una miniatura guapa ¿sabes? estoy haciéndola porque no viene nadie detrás si no, no la haría claro, pero el problema es que ¿cómo hago salir todo, tío? así, así no lo puedo hacer no quedaría muy allá no sé, ya veremos a ver, vamos a hacer el video ya a ver lo primero de todo es meter el morro de la moto el tema está en que claro, como aquí no veo la rueda en esta moto no veo la rueda pues no sé cómo voy pero bueno como la cúpula va en forma de flecha intentar meter la flecha en el centro todo el rato y ya está es lo que voy a intentar hacer obviamente me voy a caer varias veces pero intentaré caerme lo mínimo por aquí el problema es que son dos fideos tío, que no es un un wall ready ya está, son dos esta azul y luego un amarillo y luego hay que entrar en el tubo que no se habría que asaltar que imagino que sí para que sea más complicado y la meta está adentro así que bueno ya veremos cómo lo hacemos vale, vamos vamos mamitos mamatos vamos 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 de momento sigo en el azul cago en todo tío flipas es que son enormemente largos tío vale va no me tiene que dar mucho para terminar el azul ya tío dios tío madre mía y no puedo volar directamente y coger lo que viene siendo la meta que lo tengo a mi derecha vale ya empieza el amarillo ahí está espero que no haya cambio y perfino que si lo hay me voy a morir no me ha salido un cartel lo he leído y me he caído cómo puedo ser tan mongolo tío me ha salido el cartel de que se ha suicidado lo he leído porque me han ido a saber qué era eso y me he caído tío puta distracción no me lo puedo creer estaba ya casi en el amarillo tío venga vamos hay que perder la concentración flow por favor si la pierdes nos caemos hombre vale vamos 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 estoy haciéndolo un poquito más rápido ahora para intentar ahorrar el tiempo que ya lo he hecho antes vaya vamos uff ahí está ahí está not bad vamos 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 let's go let's go for momoni oh casi vuelvo a caer en el mismo sitio bueno más o menos en el mismo sitio vale empezamos el amarillo chicos el amarillo es que se ve peor por lo poquito que tal vale ojito eh bueno es que se ve peor es que no me gusta quiero ya que terminen vale nos queda solamente ir hacia la derecha y tenemos el punto en teoría la meta vale por aquí vale no hay que leer los carteles que aparecen que ya he vuelto a leer menos mal que no me he caído esta vez vale uff 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 vale pausa me queda poco me queda poco vale he hecho ya bastante camino pero bueno aún me queda otro poco que problema está en que me junto lo que es lo de arriba con lo de abajo como es todo el mismo amarillo pues me lío uff que concentración estoy muy nervioso eh no puedo ni hablar ahora mismo porque me caigo uff madre mía queda poquito pero aún queda ese trozo empiezan a sudar las manos uff por favor me sudan mucho las manos uff por favor como me sudan las manos tengo ahí delante la meta te imaginas que ahora viene alguien por atrás y me empotra y me tira tío lo asesino lo acribillilio la cabeza si a tomar por saco segunda posición para mi ay por favor carrerita bastante larga 25 minutos creo que hemos tardado más de 25 minutos hemos tardado en hacer las dos bueno la vuelta no sé por qué he hecho las dos vueltas si es una es un punto a punto madre mía todavía hay gente aquí o sea ese señor se va a morir de ancianidad en serio eh vale y todavía hay una persona aquí 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 es donde yo lloraba aquí es que pasa siempre esto esto pasa siempre y no te dejas de rapar tío o sea es una cosa más extraña a ver dónde va el siguiente dónde va el que toca madre mía si va aquí por favor pues nada chicos espero que os haya gustado mucho la carrera que lo destruyáis a likes muchas gracias por crearla y nada chicos espero que os haya molado que os suscribáis al canal y que dejéis por los comentarios que es lo siguiente que queréis ver que está haciendo el GTA así que nada chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo adiós si segunda posición